Y rescatan a una joven de 18 años quien sufrió un accidente cuando realizaba senderismo en la isla San Cristóbal en Galápagos. El EQ911 coordinó las acciones. Una mala caída hizo que no pudiera mover su extremidad, generando un inconveniente. Esto sucedió mientras esta joven realizaba actividades de senderismo en el cerro Tijereta, en la isla San Cristóbal de Galápagos. Inmediatamente se comunicaron con el EQ911. La mujer lesionada fue atendida rápidamente por elementos de seguridad que llegaron hasta el punto para verificar la novedad. Vamos trotando para llegar más rápido, pero como había muchas piedras por ahí, hice mal una de esas. Entonces cuando yo sentí que la rótula de la rodilla se me viró a un lado. El guía nos llamó y nos alertó diciendo que una señorita de aproximadamente unos 18 años sufrió una caída con un golpe en la rodilla. La joven fue trasladada hasta una casa de salud, imposibilitada de moverse. Se recibió una llamada por parte del EQ911. Ellos nos indicaron que podíamos acceder a este sitio con ayuda de la Capitanía, en una fibra de la Capitanía y con personal militar. Se procedió a activar la patrulla de la Capitanía con su personal, en donde se respondió a un llamado de emergencia de una persona en Cerro Tijereta. Es por ello que el 911 es un número solo para emergencias y que actúan de una manera oportuna, informó Julio César Saona.